tenemos como ya es costumbre todos los miércoles una profesional a carta cabal una de las mujeres con más libros libros comidos desmenuzados y lo tiene todo en el cerebro para compartirlo con todos ustedes está con nosotros este segmento que se llama Telma de Orienta Telma de León el aplauso que se sienta el aplauso qué bueno es estar con ustedes qué bueno compartir con ustedes sobre todo con Mamola y con el tigre bacano ahora estoy medio confusa Mamola perdón sí pero yo me confundo así Wilson lo tuyo y lo mío va siempre sí 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 eso es firme pero hoy tenemos que hablar del alcoholismo de los tipos de alcohólicos yo quiero saber qué tipo de alcohólico es Mamola qué tipo de alcohólica es mi niña aquí ¿Cómo usted sabe eso? Estoy en abstinencia ahora pero pero yo yo caigo en un renglón de eso tranquila ¿Cómo usted sabe eso? sencillamente vamos a ver clasificando cuáles son los tipos de alcohólicos ok usted sabe que está el alcohólico alfa que es el alfa alcohólico no no el alfa ni bebe es una clasificación el prototipo el fuerte no es aquel que bebe toma alcohol para mitigar sus dolores ah no para para escudarse ahí si escudarse las enfermedades corpórea orgánica que tenga para la tristeza para todo eso ese tiene que estar tomando con la excusa de que tiene un problema que se siente mal por ejemplo el que sí entonces yo paso no soy de ahí no eres de ahí ahora vámonos con el tipo a beta ok el alcohólico beta ¿Cuál es? El alcohólico beta es aquel que toma simplemente los tragos sociales pero tiene que tomar en la semana tres cuatro cinco veces y los fines de semana y cada vez que llega una gente a su casa ese vaso de vino ese es el bebe cervecita ese es el beta ok todavía tú no estás ahí mi amor ninguno de nosotros ni tú Ariadna ni yo estoy pasando pero no tiene síndrome de abstinencia cuando deja de tomar ok no tiene esa necesidad de tomar de que si no está tomando una cosa nerviosa no ese se busca la forma de todo lo todo lo que va a celebrar es con alcohol ya vimos el alfa y el beta ¿Qué sigue? El Gatman el Gatman el alcohólico Gatman Gatman ¿Cuál es ese? El alcohólico Gatman es aquel que está en la adicción total ese que no puede dejar de tomar se convierte en astemio como fracatira tiene además de de síndrome de abstinencia cuando deja de tomar la amargura la tristeza sudoración cuando deja ya el alcohol está apoderado de su cuerpo correcto es el Gatman y el del delta que es aquel que toma pero de una manera compulsiva donde quiera que va lo que anda buscando es alcohol ya está bajo la adicción ese sí fracatira entonces está al final hablando de fracatira señores siendo un paréntesis interesante no le corte la línea no 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 ya va a seguir pero que ya lo hemos mencionado dos veces yo me enteré hoy que el hijo un un hijo de Miriam Cruz es hijo de fracatira yo no me sabía eso esos viejos son hoy tú tienes que alinearte eso lo dice en cada intervención que él da siga con la beta entonces está el último es aquel que no puede dejar de tomar ese es el beta ese es mamola no no es el que va después del beta que no están usando mucho la 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 tipología el nombre de ese tipo pero que siempre están hablando el pexi también con pexi lo liga que trabaja cuando ya él se no puede dejar de tomar ya cuando él le falta una hora dos horas de alcohol tiembla sudoración amargura ese ya tiene el hígado quemado esos son los tipos de alcohólicos de alcohol usted no está completa no 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 yo chileo no porque yo tomo y yo no estoy en la categoría ninguna que usted dijo en los sociales no en los beta me gusta el vino pero no que entre semana tengo que beberlo porque tiene mucho trabajo muchas cosas un vino no me tomo una casa no se convierte en astemio no no es necesario pero siempre anda buscando para celebrar eso no yo no sé ningún beta no búscame una categoría mira como mira como yo tomo yo voy para el río para la playa y echando la gasolina hay que poner también la nevera con el romo para no para no para ir tomando sino cuando uno llegue allá servirse su trago verdad es hermano cuando hay un encuentro cuando hay una cita que uno va a matar el traguito porque un punto pasa más suavecito más nega y todo pasa en tragos verdad pero son 90 porque son de tragos sociales para el trabajo social se entiende que es uno o dos no una botella de son tres veces el trago el beta es aquel que todo lo celebra con alcohol a poseer todas las razones la busca para celebrar el cumpleaños con a yo yo aniversario de doctor corazón aniversario de cachicha todo todo desinhibirse para en cualquier evento es el beta el avión el alfa cuando usted tiene tristeza amargura dolor que tiene depresión busca esa excitante bebida para trabajar en eso cómo se consume el alcohol mamula se puede consumir de diferente manera depende depende no se puede consumir de diferente manera cuál manera oral o sea por la boca la boca sí se puede también inhalar como se inhala la cocaína como se inhala el el cemento como se puede inhalar usted se mete una manguera por aquí y le mete el calimete a la botella y por ahí lo chupa no lo podemos poner en una juca inhalante inhalante o lo podemos poner en eso que que nebulizan a la gente para inhalar un nebulizador sí yo tengo pila pero yo soy asmático y ahí tú no lo invento por favor no nada más el ventolín y la vaina esa y también se puede consumir a través del ano como así por enero usted está relajando una botella no por favor consumir entrando un tampón o un enema o una que una jeringa con alcohol y usted se entra ese líquido para allá y va a ser más fácil para emborracharse sin tener necesidad de oler alcohol o sea usted se da su humo por la parte trasera y se puede se puede lo han practicado alguien lo ha practicado si muchísima gente lo practica todas las mujeres que no quiere el marido que le huele alcohol y que ella dicen ya lo dejé pero llegan ebria la casa atención hombres que tienen problemas según la doctora según la doctora que tienen problemas cuando llegan al hogar que la mujer le pelea cuando la salud de un beso y la mujer le dice tú estaba bebiendo hoy así que ya sabe pero también el hombre por tu hablando del hombre pero también la mujer primero para el hombre no puedo dar tanta gente pero eso empezó al paso primero el hombre atención hombre la mujer que te pelea tanto porque llega con el tufo a la casa ya tú sabes con un litro de brugal con el litro puedo brugal pues el hombre en víctima por la boca te pone así ve con la pata para arriba oye 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 la palabra en víctima lo primero en mi cara muy feo en mi cara muy feo es un término no puede advertirlo oye eso eso ha sido ahora como hay clasificaciones del alfabet al gata y ese tipo de cosas también en la drogadicción existe esas clasificaciones claro que es pero no sin no beta en nada de eso no 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 ya hueledor metedor pero no diga cuáles son esas categorías y es terrible también cocaína maníaco y lo que usan la cocaína ok entonces cuando tú usas la marihuana es lo mismo marihuana maníaco ahí entra mola mola marihuana maníaco exacto que son personas manía que tienen la manía de usar estos productos el que le da la piedra la piedra de gran manía no 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 porque hay clasificaciones dentro de esto que solamente se van a convertir en persona adicta a tal cosa en los adictos a marihuana ya tienen esa esta clasificación pero los adictos a piedras y a heroína lo que van a saberse adictos a la hay no hay si eso caen en pipero no lo quiera defender oiga no no es pipero señores saben por qué le dicen pipero porque lo consumen en un lapicerito que yo hacen una pipa donde quiera yo le voy a traer una pipa de esa pero trabajo en charlas con eso entonces ya a un pipero le pedí regálame una pipa y la tengo en mi casa de recuerdo ahí no no como parte de la decoración no no como parte de los utensilios donde vamos a colocar porque usted ha encasillado los diferentes consumidores de alcohol que es como usted le da nombre también científico no sé claro le falta uno o sea una casilla que usted se le quedó fuera cual el consumidor el alcohólico lambón hay un alcohólico que el amor que nunca paga que se bebe lo del otro pero ese es está dentro de las clasificaciones porque de cuáles de la que vive celebrando todo ajá ese es uno de los que vive celebrando todo y que muchas veces se acerca a los demás pidiéndole un trago porque está mal porque se siente triste porque no tiene dinero yo voy contigo si tú me brinda el trago porque yo no tengo dinero eso es de lo de los de los betas a de los betas clasifica y muy bien entonces si yo por ejemplo con usted que usted es una especialista en este de esta materia yo me doy un prende por la narga por el chiquito yo me aprendo por ahí va usted lo dijo que también alternativamente por las nalgas no por eso se llama glúteo por el ano por el ano sí el ano que que lo que es el ano popularmente del otro nombre que tiene como le dice pero tú no puedes pretender aquí que una profesional no no al resto claro el reto lo que está el reto lo que está detrás del chiquito yo sé más que usted de la vaina el reto el reto es el tubo el tubo que una al chiquito con lo profundo exacto yo sé esta vaina entonces si yo me prendo por ahí por el chiquito tú no puedes pretender mamola que una profesional de la talla de telma venga y te diga que por el culo aquí porque ella no va a usar ese término no sé no lo usa tú tampoco daña nomás tuvimos ahora son nombres o sobrenombre que le han puesto a las diferentes partes sexuales porque crea morbo porque crea sí y de y de dónde salió esa palabra entonces desde lo que volumen dijo no 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 como exactamente eso es una parte del motor del carro no no la culata una cosa no no la culata una cosa dentro del motor del carro hay una parte que se llama si me en cuál parte de esa doctora usted no sabes yo le estoy diciendo lo que hay una parte se llama la junta de la culata la culata es parte de de esa parte que dice usted entonces de ahí que le ponen por la función que tiene que van entrando los los pistones y entonces por eso por donde le entre los pintores así por donde que le entra entonces la parte científica es el ano no el ano el ano usted se prende por el ano no claro entonces saben que cuando la persona normalmente se prende por la boca pierde la cabeza sí y si yo me prendo por el ano voy a perder el ano entonces entonces yo voy a comenzar a buscar hombre por ahí entonces mira eso mira no 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 mira mira te partes que fotos de ese equipo de producciones dios me bendiga andrés ya camilo son excelentes a esa que mandó esta fotografía instantánea no es así es con un tampón con un algodón de la botella completa hermano por favor ese se está suministrando un trago contra el ano eso es un trago así se llama un trago si un trago una botella por el ano para emborracharse por ahí se prende ya que se prende pero no es que tú vas mirar que la gente está mal con respecto a la homosexualidad que usted vaya a buscar hombre eso no ni siquiera tiene que ver con que usted ponga su mano en el ano mire allí mire allí con un con una manguera una manguera echándolo todo eso es válido cuando la gente se quiere alcoholizar no importa por dónde psicológicamente hablando doctor y ya tomando el tema un poquito más en serio obviamente con con el prestigio son que practican este tipo de ejercicio de poderse emborrachar o consumir alcohol ya sea por distintas partes del cuerpo sensibles vamos a decirlo así va de la mano con algún tipo de desviación psicológica la gente quizá podrá entender que sí o es simplemente ganas de experimentar algo nuevo depende porque si lo hace una vez lo hace dos veces puede ser una fantasía o una fantasía una fantasía puede ser una fantasía sexual o como tú decía curiosidad pero en la gran mayoría de los casos estas personas tienen problemas de depresión y lo que hablábamos ahorita el niño pero se deprime muy bien el niño interno herido que ahora mismo ese uno de los temas que más debería estar de moda porque todo el mundo está hablando de que a fulano lo abandonaron que vamos a tocarlo vamos a hacerlo sutilmente el niño terminamos ese ya lo de enlazamos inmediatamente con el otro ella que sabe mami ya que diga si así esa persona que fue que pasó esa persona esa persona conciéntrate aquí esa persona tienen suelen estar bien amargado suelen estar agarrado o codependiente tanto del cigarrillo del cigarro del alcohol de la droga sino buscar la euforia en muchísimas partes porque ese niño interno está insatisfecho y